Suficiente. No te pongas así. No puedo ayudarlo, Elul. Mi papá actúa sin pensar y muy mal. Se supone que confía solo en mí, pero soy el último que se entera de sus decisiones. Estoy muy molesto. Shh. Ven, te mostraré algo. Elul, no estoy de humor. Ese es el punto. Quiero cambiar tu humor. Anda, vamos. Ahora, debes cerrar los ojos y esperar. Elul. Cierra los ojos. Espero te guste. Ya los puedes abrir. Bob Dylan, Lenny Bruce. ¿Dónde lo encontraste? No fue fácil. Lo estuve buscando. Lo sé. ¿Te han dicho que eres la mujer ideal que todo hombre podría desear? Así es. Pero no tenía significado hasta que tú lo dijiste. Ahora lo que faltaba de tu colección está completo. Lo que faltaba está completo contigo. Lo siento, no quería molestarlos. Estaba aburrido y los estaba buscando. Adelante, Tung. Estaba por ir al hospital. Pero primero debo comer algo. Te prepararé de comer. Pasen. Freddy. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué viniste a hacer? Yo, el collar. Olvídate del collar. Tenemos que irnos de inmediato. Ahora. ¿Cómo conseguiste ese disco? Te busqué por todos lados. No te lo diré. Es secreto. Eres increíble. Anda. No te lo diré.